Gracias, así es. Giuliani manifestó que la Constitución del país no debe ser modificada para el presente ni para uso personal, sino para el futuro de la nación. Indicó también que la democracia debe ser respetada y que solo los ciudadanos deben decidir si se modifica o no la Carta Magna. Respeta la democracia y que se queden las reglas con usted. Y de una propuesta para el futuro y que las personas y los ciudadanos dominicanos puedan decidir. Durante un encuentro con directores de medios de comunicación, Giuliani dijo que ante la campaña negativa contra el país por la muerte de varios turistas en hoteles de la región este, se ha exagerado en torno a este tema. Esta noticia ha circulado en el mundo y pues como pueden ver se ha exagerado un poco y pues he recibido muchas notas y muchos mensajes de preocupación. El asesor en materia de seguridad del precandidato presidicida del PRM aclaró que luchar contra la corrupción es la manera más efectiva de combatir la delincuencia. Usualmente no solo la policía, sino también hay que mirar y darle un pintazo a los jueces y a los fiscales para remover la corrupción y asegurarse que todo el mundo está trabajando de manera equitativa y que estén trabajando duro. Giuliani dijo además que si los niveles de delincuencia son altos, la pobreza se mantendrá en el mismo nivel. Es todo lo que tengo hasta el momento. Ahora retorno con ustedes. Gracias. 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 Gracias.